Música Del libro de la Eclesiastes Vanidad de vanidades, dice Kohelet Vanidad de vanidades, todo es vanidad Que saca el hombre de todas las fatigas Que lo fatigan bajo el sol Una generación se va, otra generación viene Mientras la tierra siempre está quieta Sale el sol, se pone el sol Jadea por llegar a su puesto Y de allí vuelve a salir Camina al sur, gira al norte Gira, gira y camina el viento Todos los ríos caminan al mar Y el mar no se llena Llegados al sitio a donde caminan Desde allí vuelven a caminar Todas las cosas cansan Y nadie es capaz de explicarlas No se sacían los ojos de ver Si no se jartan los oídos de oír Lo que pasó, eso pasará Lo que sucedió, eso sucederá Nada hay nuevo bajo el sol Si de algo se dice, mira esto es nuevo Ya sucedió en otros tiempos Mucho antes de nosotros Nadie se acuerda de los antiguos Y lo mismo pasará con los que vengan No se acordarán de ellos sus sucesores Palabra de Dios Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre a polvo Diciendo, retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde las ciegan Y se seca Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Baje a nosotros La bondad del Señor Y haga prósperas Las obras de nuestras manos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo El Virrey Herodes Se enteró de lo que pasaba Y no sabía A qué atenerse Porque unos decían Que Juan había sido resucitado Otros que había aparecido Elías Y otros que había vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Herodes se decía A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús Palabra del Señor Nosotros al igual que Herodes Seguramente hemos sentido Alguna vez El deseo de ver a Jesús Pero ya no contamos con el Jesús De carne y hueso Como en tiempos de Herodes Sin embargo Contamos con otras presencias de Jesús La tradición de la iglesia Ha hecho de los jueves Un día por excelencia Para ver a Jesús en la Eucaristía Son muchos los lugares Donde hoy está expuesto Jesús Eucaristía La adoración eucarística Es una forma esencial De estar con el Señor